Ejemplo a seguir. Trabajó como herrero antes de ser boxeador, tiene 33 co y lo nombraron sucesor de Canelo Álvarez. Este campeón mexicano tuvo distintos oficios antes de convertirse en una figura del boxeo. En el mundo del boxeo hay un peleador mexicano que se encuentra sobresaliendo en los cuadriláteros de tal manera que ha sido nombrado por algunos como el sucesor de Saúl Canelo Álvarez. Este pugilista tricolor permanece invicto y presume 33 co, pero el camino no ha sido fácil, antes del deporte debió trabajar como herrero albañil. El boxeador de quien estamos hablando es Jaime Munguía, el tijuanense presume foja 42-0, 33 co, y el próximo 27 de enero subirá al ring para medirse contra John Ryder con el objetivo de obtener una victoria contundente que lo acerque a un pleito contra Canelo por todos los cinturones de las 168 libras. Munguía reveló en su momento para Sanfer que antes de dedicarse al deporte de los puñetazos debió ejercer diferentes oficios como albañil, herrero o incluso vendedor de autos. El peleador invicto ahora es visto como una de las figuras del pugilismo nacional, y también algunos lo consideran el sucesor de Canelo en el boxeo mexicano. El ascenso del tijuanense ha sido tan destacado que se encuentra dentro de los 10 mejores en las 168 libras, y ha trascendido que podría enfrentar a Saúl en mayo. El excampeón mundial superhéltar tendrá la oportunidad de ser considerado como un retador peligroso si consigue una victoria contundente ante Ryder. ¿Jaime Munguía es el sucesor de Canelo? Jaime Munguía ha pasado de ser herrero, albañil y vendedor de autos a ser una figura del boxeo nombrado como el sucesor de Canelo por figuras de la talla de Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez. El tijuanense tendría la oportunidad de destronarlo en mayo, pero primero debe superar a Ryder.